Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en Cristo, para meditar el día de hoy este texto del Santo Evangelio, tan benzo y rico en contenido, nos quedaremos con los siguientes cuatro puntos de reflexión. En este primer punto, reflexionemos en esta expresión de algunos judíos. Este es el Mesías. Afortunados fueron aquellos que reconocieron en Jesús la obra maravillosa de Dios, porque lograron que el velo de sus pecados se cayera y pudieran ver la luz de la salvación. Se dieron cuenta que en efecto el reino de Dios había llegado. Jesús había logrado persuadir a muchos judíos gracias a la fuerza y la eficacia de su predicación. ¿Quién podría resistir ante la sabiduría de todo un Dios y ante la acción de su Santo Espíritu? La predicación del Evangelio tiene como objetivo principal la conversión de los pecadores. Y ese era el resultado que poco a poco Jesús estaba logrando. Y nosotros podemos dar testimonio de cómo la escucha del Evangelio y la comprensión de sus mensajes ha cambiado nuestra historia de vida. Hemos sido testigos del poder y la eficacia de la predicación de la Buena Nueva, porque a raíz de ella hemos dejado atrás nuestra vida de pecado y los malos hábitos que teníamos. Hoy, gracias al ejercicio de la proclamación de la palabra, podemos decir a viva voz que Jesús es el Mesías y el Salvador de toda la humanidad. Podemos proclamar y enseñar con seguridad que no hay uno mayor que Él, ni un Dios igual al nuestro. Llenémonos de alegría y gozo por causa del Evangelio del Señor y agradezcamos que haya llegado a nosotros el reino de los cielos. En este segundo momento de la reflexión, observemos la división que causó la predicación del Evangelio. Ya la verdad del Señor empezaba a causar división. Ya el Evangelio comenzaba a ganar almas para Cristo y en nuestra experiencia de fe hemos experimentado ese momento donde no sabemos si seguir o abandonar el camino. Quizás al principio dudamos del Señor y estuvimos a punto de negarnos a seguirlo, pero al final optamos por estar con Él y ahora nos sentimos a gusto de estar en Dios porque encontramos paz y alegría. Pero lastimosamente aún hay personas que están divididas y no se deciden en entregarse por completo al Señor porque tienen miedo de dejarlo todo por su causa. ¿Pero qué nos podría pasar si abandonamos la vida de pecado por vivir la vida de la gracia? Nada malo pasaría. Por el contrario, empezaríamos a maravillarnos por gozar las verdades del Evangelio y nos llenaríamos de esperanza al saber que Dios está con nosotros y nos brinda su amor y apoyo. Nadie que se haya decidido a ser una persona de fe ha quedado defraudada porque el Señor cumple sus promesas y nos hace llover sus bendiciones. Determinémonos a buscar la conversión y la santidad. Pidamos a Dios la presencia de su Espíritu para que suavice nuestra vida y nos dispongamos a cumplir fielmente sus mandamientos y preceptos. Que la palabra del Evangelio nos llene de amor y alegría y nos dé esperanza y paz. En este tercer punto, analicemos la experiencia que tuvieron los guardias que habían ido para arrestar a Jesús al momento de escucharlo. Estos, una vez estuvieron frente al Mesías, no pudieron rehusarse a escuchar su predicación y los mensajes que daban y en vez de capturarlo, se pusieron a escucharlo. Fue tanta la unción que sintieron en sus palabras que decidieron volver sin arrestarlo. Sus corazones fueron ablandados por la acción del Espíritu del Señor y quedaron tan llenos de su gracia que al presentarse ante los sumos sacerdotes, quienes los habían enviado, dijeron que nunca nadie había hablado como Él. Hermanos, aquí vemos el actuar del Espíritu Santo. Él es quien transforma los pensamientos y cambia los corazones. Él ha sido el autor de toda nuestra conversión, quien nos ha persuadido para escuchar el Evangelio y quien nos abre el entendimiento para comprender su mensaje. Aquellos guardias que iban seguros y con su corazón envenenado para capturar a Jesús, sintieron la presencia del Espíritu que los llevó a pensar diferente y los dispuso para descubrir la verdad del Mesías. Debemos pedir cada mañana al despertar, la asistencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que con su fuego queme y disipe las tinieblas del corazón y transforme nuestra mente. Oremos pidiendo sus dones y frutos y entreguemos al Espíritu la conversión de los pecadores. En este cuarto punto, meditemos sobre esta pregunta que le hicieron los sumos sacerdotes a los guardias. ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? Aquí podemos ver la realidad de los sumos sacerdotes y las autoridades judías de aquel tiempo. Ellos no concebían de ninguna manera que Jesús pudiera estar en lo cierto, porque les cambiaría todo el sistema que habían formado para su beneficio. Y nosotros, los que creemos en Jesús, podemos decir que nadie nos ha embaucado para creer en él, ni nadie nos ha engañado. Ha sido el mismo Padre quien ha obrado en nuestro corazón a través de su Espíritu para aceptar la verdad de Cristo y vivir su Evangelio. La gracia de Dios es tan poderosa que traspasa las fronteras de la incredulidad. Ella aumenta nuestra fe y nos eleva a un grado mayor de santidad para que recibamos la plenitud del Evangelio. Hoy podemos ser nosotros, hacer esta misma pregunta, pero al contrario de los de aquella época. ¿Acaso nos hemos dejado engañar del mundo para no creer en Cristo? Somos nosotros los que ahora nos asombramos al pensar que hay personas que no creen en Dios ni en su Hijo. Somos nosotros los católicos los que nos debemos sorprender de ver cómo podemos fácilmente renegar de nuestra fe y de nuestra iglesia. Pero debemos orar todos juntos para que tarde o temprano la gracia de Dios llegue a quienes no creen y se unan a la causa del Señor. Que el Espíritu Santo, autor de toda buena obra, nos siga acompañando en nuestro proceso de conversión y nos afiance en la fe en Jesucristo. Ahora con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿He tenido confusión en mi vida de fe? ¿Me ha servido la escucha del Evangelio para aclarar algunas inquietudes? ¿He sido testigo de la acción del Espíritu Santo? ¿Me asombro de las maravillas de Dios? Oremos. Dios Omnipotente, hoy que hemos visto cómo la acción de tu Espíritu es tan poderosa, te pedimos que llegue a nosotros su gracia para cambiar aquello que debemos cambiar y abandonar lo que debemos dejar. Haznos crecer en la vida espiritual con sus frutos y llévanos a las altas moradas de la santidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.